Música Sorba el griego de Nico Kazantzakis Clásico contemporáneo que también tiene su versión cinematográfica con Anthony Quinn Para aquellos que han visto la película recordarán el final memorable que tiene Los dos bailando a la orilla de la playa cretense después que el proyecto del teleférico volara por los aires Y todo el capital quedase destruido por los aires y no se pudiese recuperar de ninguna manera Bueno, no importa, dijo Alexis Sorba el griego La vida es otra cosa y la pregunta es ¿qué es la vida? Bueno, podríamos definirla a partir de lo leído en este libro Que la vida es disfrutar los momentos En soledad, poder encontrarnos a nosotros mismos, que la soledad no nos sea una mochila pesada O también elegir la compañía adecuada Puede ser una persona, pueden ser dos, pueden ser tres Pero cuando nos reunimos a tomar un vaso de vino, a fumar un cigarrillo, a disfrutar de una charla amena Tiene que ser en determinado momento de la vida, a determinada edad Tiene que ser una elección y no una obligación Y eso yo lo comprendo perfectamente Quizás cuando uno tiene 15, 18, 20 años Se junta con personas, se reúne Reproduce dinámicas de rebaño, por llamarlos de alguna manera En las que uno muchas veces se pregunta Pero yo quiero estar acá, pero claro, tengo que ser aceptado por el grupo Hay intereses de por medio Y todo esto lo hemos vivido y a veces lo seguimos viviendo Pero claro, cuando uno llega a los 65, 70 años Como en el caso de Alexis, sorba el griego Ya hay cosas que carecen de importancia Formar parte de un grupo Caerle bien a las personas Ir por obligación a reuniones, a fiestas En las que sabemos que no tenemos nada que hacer ahí No porque las otras personas sean malas Sino porque nosotros no tenemos nada que hacer El hombre va perdiendo a partir de los 40 Va perdiendo muchas cosas Pero también pierde el sentido de la sociabilidad Esto es algo que yo he observado en mucha literatura que he leído Los hombres, la humanidad, empezamos a perder cosas Lo que perdemos son amigos, son familiares, son relaciones Pero perdemos cada vez más el sentido de la sociabilidad O de lo social Porque todo nos va defraudando un poquito Es de lo que habla Alexis, sorba el griego Uno se defrauda de la patria Del país, de las relaciones que ha mantenido De los amigos que ya no lo son, etc Entonces intuyo, quiero creerle a Alexis Que cuando llegamos a los 60, 65 Verdaderamente estamos más allá del bien y el mal Como afirmaba Nietzsche Y que compartiendo un buen pedazo de carne Tomando un buen vaso de vino Fumándonos un cigarrillo La vida es más que suficiente Y podemos alcanzar esos grados de felicidad Que a veces no los logramos En toda una vida de trabajo y sacrificio En ese sentido, valoro mucho más a Alexis Que a Harry Haller del Lobo Estepario Porque Harry Haller no ha vivido nada Harry Haller lo único que hace Como dije recién Es para mi forma de ver y para mi gusto Un postureo demasiado empalagoso De esto, ¿no? De volver a los cimientos primitivos Del salvaje y la manada y el rebaño En este caso, Alexis Sorba, el griego Toma la posta de su propia vida Y se aleja verdaderamente de todo Y va golpeando casa por casa A ver qué trabajo puede hacer Quien tiene una changa para ofrecerle Para él no hay un mañana Porque no es necesario Porque así se muera al día siguiente Lo que ha hecho Lo que ha hecho con su vida Ha sido magistral Estamos hablando de un personaje Que se nos presenta Como muy nihilista Que nada le interesa Pero que es carcomido Que su corazón está carcomido Por los grandes errores del pasado Ojo con también crear una imagen idealizada Y muy alegre de Alexis Sorba, el griego Porque su última instancia final Nos engaña Pero es un hombre Que ha ultrajado Que ha traicionado Que ha asesinado Y dentro de lo que son Los defectos humanos está bien Lo importante es darse cuenta de esto ¿No? Enmendar los errores Que es lo que intenta hacer al final En este libro Y bueno Ese Santuri Que cobra vida propia Cuando lo tañe Ese Santuri Que solamente Emite sonidos mágicos En los momentos claves En los momentos determinados Bueno Para los que no lo han leído Se los recomiendo Es una aventura literaria Es una aventura Visual e intelectual Magnífica Hasta el punto Como les mostraba En otro video Otra vez con otro libro Bueno Fíjense Está completamente destruido Voy a tener que reemplazarlo Urgentemente Porque Porque nada Ya no lo puedo arreglar Ya no lo puedo arreglar Muy bien Alexis Sorba El griego Entonces De Nico Kazantzakis Tienes Tienes Sonido Tienes Tienes Tienes